Miren, quería venirles a hablar aquí de los números que ustedes ya conocen, ya han escuchado con mis compañeras, pero mejor les voy a hablar de una experiencia de vida. Yo tengo una familia de tres, mi esposo, mi hijo y yo, llevamos cuatro cánceres en esa familia de tres. Y cuando me pregunto por qué sobrevive, por ejemplo, mi esposo que ha padecido tres cánceres, luego me lo contesto cuando llego el jueves a mi casa y voy a abrir la llave de la puerta y me da un vuelco al corazón porque sé que cuando la abra voy a oír, ja, 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 una persona riéndose con buena actitud. Cuando te dicen que tienes cáncer, el mundo se derrumba y muere cinco veces. Piensas que va a ser de tu hijo que está chiquito, quién lo va a cuidar como tú. Piensas que va a ser tu madre que le acabas de romper el corazón sin querer, pero igual. Piensas que va a ser de tu esposo que te quiere, de tus amigos, de tu familia. Te tapas con colche y duras acostada cinco días. Y poco a poco, a través de la gente que te quiere, te das cuenta que tienes que tomar la decisión más importante de la vida cuando tienes una enfermedad mortal. Estar enferma del cuerpo y del alma o nada más del cuerpo. Yo siempre decidí estar enferma solamente del cuerpo. Y entonces decidí, y mi esposo también, poner la enfermedad con los mejores médicos y dedicarme a cultivar mi alma para sacar adelante fortaleza. Yo pienso que al final Dios nos da a cada uno un libro que tiene diferentes páginas. Unos pueden ser de 80, otros de 30, otros de 20, otros de 50, que representan los años de tu vida. Pero no importa cuántas páginas tenga un libro. Lo importante es que sea un buen libro. Y hay libros buenos de 30 páginas, de 50 o de 100. Por eso es que no hay desperdiciar cada día de la vida para escribir esa historia con buena actitud. La vida es cuestión de actitud. Y no importa qué es lo que pase en tu vida, ni cuántas enfermedades tengas que pasar, nunca le debes de poner condiciones a la felicidad. La felicidad está dentro de ti. La felicidad es fuerza, es poder, es valor y es el saber que amanece cada día con la oportunidad tan grande como la que tenemos nosotros de hacer el bien por México. De que una idea repercuta en 120 millones de personas. De que un cambio, un acuerdo, sea el bien en alimentación, en salud, en derecho humano, en acabar con la violencia, con el narcotráfico, con la delincuencia. Que un acuerdo de nosotros genere riqueza. Que un acuerdo de nosotros haga avanzar este país por la ruta de la buena aventura y del triunfo. Por eso es que pienso que el cáncer al final se vuelve una bendición cuando aprendes a vivir y a saber que no tienes la vida comprada. Que te mueres en un trix y que lo que hay que hacer es vivir. Vivir con intensidad, vivir viendo de frente a la gente y vivir sabiendo que si te mueres hoy, hiciste el bien. Muchas gracias.